El chileno Claudio Baeza y el ecuatoriano Michel Estrada fueron incluidos en los planteles de sus países para disputar desde este domingo la Copa América 2021 en suelo brasileño. El deportivo Toluca resaltó la convocatoria de ambos jugadores, sin embargo, esto será las grandes ausencias en el arranque de la pretemporada de primera división desde el próximo lunes 14 de junio. Baeza, mediocampista de la selección chilena, iniciará participación en el certamen de selecciones más importantes de Sudamérica, enfrentando el lunes 14 a la representación de Argentina, posteriormente a Bolivia-Uruguay y cerrará la fase 1 ante el Combinado Nacional de Paraguay. Por su parte, Ecuador del atacante Michel Estrada estará jugando la jornada inaugural del 13 de junio frente a Colombia. Asimismo, se medirá después ante Venezuela-Perú y concluirá la primera ronda ante el pentacampeón y anfitrión Brasil. Cerrocho Baeza tiene asegurado su continuidad en los Diablos Rojos del Toluca tras la Copa América, sin embargo, Estrada volvió a estar en la midra de Boca Juniors y trascendió que el equipo Sensei lanzó una oferta para hacerse de los servicios del atacante al culminar su participación en este certamen. La Copa América terminará el 10 de julio y ambos jugadores deberán reportar con el Toluca para preparar el inicio del torneo clausero 2021, cuyo inicio está programado para el 23 de julio. ¿Y tú qué opinas de la convocación de estos jugadores a sus selecciones? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!